El DJI Mini 2 alardea de tener un diseño plegable y un peso ultra leviano menor a 249 gramos. Haciendo uso de su sistema de visión hacia abajo, este drone puede flotar en el puesto y volar en entornos bajo techo como en exteriores y también posee un sistema de retorno al punto de origen. Con un estabilizador de 3 ejes y una cámara con sensor de 1 sobre 2.3 pulgadas, graba videos hasta resolución 4K y permite tomar fotos de 12 megapíxeles. Te permite disfrutar de los modos inteligentes de vuelo tales como Quick Shots y Panoramas. Viene equipado con un control remoto DJI RCN1, el cual posee la tecnología de transmisión de larga distancia OQSIM 2.0 de DJI, la cual ofrece un rango máximo de transmisión de 10 kilómetros y una calidad de video de hasta 720p desde la aeronave hasta la app DJI Fly del teléfono. Ya que en este video nos centraremos exclusivamente en conocer el drone, lo más importante es que iniciemos por conocer el diagrama de la aeronave, sus partes. 1. El estabilizador y la cámara 2. Botón de encendido y apagado 3. Indicadores LED del nivel de batería 4. Sistema de visión hacia abajo 5. Sistema de sensores infrarrojos 6. Motores 7. Hélices 8. Antenas 9. LED frontal 10. Cubierta del compartimento de la batería 11. Puerto USB-C 12. Ranura para la tarjeta microSD 13. Indicador del estatus de la aeronave y botón de transferencia rápida Nuestro primer vuelo Necesitaremos cumplir 5 pasos principales para hacerlo correctamente y por lo tanto de manera segura A. Lo primero que debes hacer es descargar la app DJI Fly Recuerda que no debes preocuparte por la información de la app que nos saltemos en este momento Ya que en este canal encontrarás un video por separado solo sobre ella En este momento revisaremos solo lo importante para tu primer vuelo del drone Para descargarla puedes hacerlo de varias maneras Puedes escanear el código QR en el manual de usuario que viene en la caja Puedes buscar la app en la tienda de aplicaciones de tu teléfono O puedes ir a la página DJI.com slash download Dejo el enlace a la página en la descripción de este video B. Cargue completamente la batería antes del primer vuelo Primero, conecta el cable de carga USB-C a un interruptor de energía Usa el adaptador de corriente si es necesario 2. Conecta el cable a la aeronave 3. Los indicadores LED muestran el nivel de carga de la batería 4. La batería está totalmente cargada cuando todos los indicadores LED estén encendidos C. Prepara tu aeronave para volar Todos los brazos de la aeronave han sido plegados antes de que la aeronave sea empacada Sigue los siguientes pasos para desplegar los brazos de la aeronave correctamente 1. Remueve el porta hélices 2. Remueve el protector del estabilizador de la cámara 3. En el orden siguiente, desdobla los brazos frontales, los posteriores y las hélices Paso D. Prepara tu control remoto para volar Primero, remueve las palancas de control de sus ranuras de almacenaje en el control remoto Y atorníllalas en su puesto 2. Ala hacia afuera, la abrazadera del teléfono Escoge el cable del control remoto apropiado de acuerdo al tipo de teléfono que uses En la caja vienen disponibles los cables tipo Lightning, Micro USB y USB-C Conecta a tu teléfono el final del cable que no tiene el logo de control remoto Asegúrate que tu teléfono quede firmemente sujetado por la abrazadera Y por último, paso E. Activa tu DJI Mini 2 El dron requiere de activación antes de usarse por primera vez Después de encender la aeronave y el control remoto, sigue las instrucciones que te aparecen en pantalla para activar el DJI Mini 2 usando la app DJI Fly Una conexión a internet es necesaria para realizar esta activación, ya sea WiFi o datos móviles Hablemos ahora de los modos de vuelo El DJI Mini 2 tiene 3 modos de vuelo, más un cuarto modo de vuelo al que la aeronave cambia en ciertos escenarios Los modos de vuelo pueden ser cambiados por medio del cambiador de modos de vuelo en el control remoto Modo normal La aeronave utiliza el GPS y el sistema de visión hacia abajo para localizarse a sí misma y estabilizar Los modos de vuelo inteligentes están habilitados en este modo de vuelo La velocidad de vuelo máxima en este modo de vuelo es de 36 km por hora Modo cine Este modo está basado en el modo normal y la velocidad de vuelo es limitada Haciendo la aeronave más estable durante las grabaciones La velocidad máxima de vuelo es de 21 km por hora Modo deportivo En este, la aeronave usa el GPS y el sistema de visión hacia abajo para posicionarse En este modo deportivo, la respuesta de la aeronave está optimizada para brindar agilidad y velocidad Volviéndola más receptiva a los movimientos de las palancas de control La velocidad máxima de vuelo es de 57 km por hora El DJI Mini 2 tiene una luz LED en el frente y un indicador de estatus de la aeronave en la parte posterior La luz LED frontal muestra la orientación de la aeronave y parpadea en color blanco cuando la aeronave está encendida Estados de la luz LED frontal Cuando el drone está encendido, la luz parpadeará por defecto en color blanco Cuando parpadea en color azul lentamente, quiere decir que se está cambiando entre la conexión Wi-Fi y la transmisión de datos por Ocusim 2.0 Cuando parpadea activamente en color azul, quiere decir que ya se cambió de la conexión Wi-Fi y que está esperando la conexión del teléfono móvil Cuando muestra color azul continuo, quiere decir que cambió de la conexión Wi-Fi a conectarse con el teléfono móvil Cuando parpadea rápidamente en color azul, quiere decir que cambió a la conexión Wi-Fi y que está descargando datos a alta velocidad Cuando muestra color rojo continuo, quiere decir que falló al intentar cambiar a la conexión Wi-Fi Y cuando el drone está apagado, esta luz parpadea en color blanco para indicar que está cargando O mostrará color blanco constante para indicar que la carga está completa Ahora revisemos el indicador del estatus de la aeronave Este muestra el estado del sistema de control de vuelo de la aeronave Revisa la tabla que te mostraré a continuación para mayor información sobre el indicador de estatus de vuelo Cuando parpadea entre color rojo, amarillo, verde, azul y morado alternadamente Quiere decir que se está encendiendo la aeronave y que se está desarrollando el autodiagnóstico Cuando parpadea en color morado lentamente, quiere decir que el drone se está calentando Esto es especialmente importante en los entornos de vuelo fríos Cuando parpadea en color verde lentamente, quiere decir que el GPS está habilitado Cuando parpadea en color verde dos veces repetidamente, quiere decir que el sistema de visión hacia abajo está habilitado Cuando parpadea lentamente en color amarillo, quiere decir que el GPS y que el sistema de visión hacia abajo están deshabilitados Y que por lo tanto están en modo de vuelo posicional o ATTI Parpadeará en color verde rápidamente cuando el drone está frenando Estos son los indicadores de estado de advertencia Cuando parpadea en color amarillo rápidamente, quiere decir que se perdió la señal del control remoto Cuando parpadea en color rojo lentamente, quiere decir que el nivel de batería es bajo Cuando parpadea en color rojo rápidamente, quiere decir que el nivel de batería es críticamente bajo Cuando parpadea en color rojo, quiere decir que hay un error en el IMU Cuando muestra rojo continuo, quiere decir que hay un error crítico Cuando parpadea alternadamente entre color rojo y amarillo, quiere decir que eso necesita una calibración de la brújula Hablemos ahora de la transferencia rápida El DJI Mini 2 puede conectarse directamente con los dispositivos móviles por medio de Wi-Fi Permitiéndote descargar fotos y videos directamente desde el aeronave a tu teléfono por medio de la app DJI Fly Sin la necesidad de usar el control remoto Para usarlo tenemos dos métodos Método A, cuando el teléfono no está conectado al control remoto Primero, enciende la aeronave y espera hasta que se realice el test de autodiagnóstico Presiona y sostiene el botón de transferencia rápida por dos segundos para cambiar al modo de transferencia rápida La luz LED frontal parpadeará azul lentamente antes de comenzar a pulsar en color azul una vez que se ha cambiado el modo exitosamente Segundo, asegúrate de que el Bluetooth y el Wi-Fi están encendidos en tu teléfono Abre la app DJI Fly y una notificación aparecerá automáticamente para conectar la aeronave Tercero, toca en conectar Una vez que se ha conectado exitosamente se podrá acceder a los archivos de la aeronave para ser descargados a alta velocidad Método B, cuando el teléfono está conectado al control remoto Primero, asegúrate de que la aeronave está conectada al teléfono por medio del control remoto Y de que los motores de la aeronave no están encendidos Segundo, habilita el Bluetooth y el Wi-Fi en el teléfono Tercero, abre la app DJI Fly, toca en reproducción y toca en el icono de descarga en la esquina superior derecha de la pantalla Para acceder a los archivos de la aeronave y descargarlos Hélices, hay dos tipos de hélices en el DJI Mini 2 Las cuales están diseñadas para girar en diferentes direcciones Las marcas son usadas para indicar cuál hélice debe ir puesta en cuál motor Las dos hojas unidas a un motor deben ser del mismo tipo Adjunta las hélices con marcas al motor con marca en el brazo Y las hélices sin marcas al motor sin marca en el brazo Usa el atornillador para montar las hélices Asegúrate de que las hélices queden bien aseguradas Baterías inteligentes de vuelo Estas son baterías de 2250 mAh con funcionalidades inteligentes de carga y descarga ¿Cómo revisar el nivel de batería? Los indicadores del nivel de batería muestran el nivel de carga de la batería durante el proceso de carga y descarga Los estatus de los indicadores son los siguientes Cuando las cuatro luces LED alumbran constantemente quiere decir que el nivel de la batería es mayor al 88% Cuando las tres primeras luces LED se encienden constantemente y la cuarta parpadea Quiere decir que el nivel de batería está entre un 75% y un 88% Cuando las tres primeras luces LED alumbran constantemente y la cuarta está apagada El nivel de batería estará entre un 63% y un 75% Cuando las dos primeras luces LED alumbran constantemente la tercera parpadea y la cuarta está apagada Quiere decir que el nivel de batería está entre un 50% y un 63% Cuando solo las dos primeras luces LED alumbran el nivel de batería estará entre un 38% y un 50% Cuando la primera luz LED ilumina constantemente la segunda parpadea y las otras dos están apagadas Quiere decir que el nivel de batería está entre un 25% y un 38% Cuando solo está encendida constantemente la primera luz el nivel de batería estará entre un 13% y un 25% Y cuando solo la primera luz se enciende parpadeando el nivel de batería estará entre un 0% y un 13% ¿Cómo enciendo o apago mi aeronave? Presiona el botón de encendido una vez y luego oprímelo y sostenga por dos segundos para encender el drone Y usa el mismo proceso para apagarlo Instalando y removiendo la batería Instala la batería en la aeronave antes de volar Inserta la batería en el compartimento y asegura la abrazadera Un sonido de clic indica que la batería está bien enganchada Asegúrate de que la batería está completamente insertada y de que la cubierta está asegurada en su lugar Para remover la batería presiona la abrazadera y saca la batería del compartimiento Cámara y estabilizador El DJI Mini 2 usa un sensor de cámara CMOS de 1 sobre 2.3 pulgadas El cual le permite grabar videos hasta 4K y tomar fotos de 12 megapíxeles El DJI Mini 2 tiene también un estabilizador de 3 ejes que proporciona estabilización a la cámara Permitiéndote capturar imágenes y videos claros y estables El rango de control de la inclinación por defecto es de menos 90 grados hasta 0 grados Este rango de inclinación puede ser extendido desde menos 90 grados hasta más de 20 grados Habilitando esta opción en la app DJI Fly Almacenaje de fotos y videos El DJI Mini 2 soporta el uso de tarjetas microSD En caso de que no insertes una tarjeta microSD Pero en este caso estos archivos serán almacenados directamente en el teléfono Ahora que hemos revisado toda la información importante específicamente centrándonos en el drone Te invito a que pases al siguiente video en donde revisaremos y nos centraremos únicamente en la app DJI Fly Allá nos vemos